Música Anda del sabor Ya se puso a bailar nuestro amigo al mono Va la gente de San Miguel, Boca Negra El ángel del amor Michael Morris Jr. Dice Sanger Música Vamos a bailar Ándale Johnny Así estamos comenzando Así estamos iniciando Tú llorando por amor Se te nota en tu mitad El ángel del amor Llegó la chica Gomi Toda su banda Todos los chicos con los que viene Gomi, Gomi Los cristalinos lloros Te pregunto si somos cristalinos Anda que nos acompaña la familia Montiel Ya nos acompaña el budita esa noche Venga el ángel del amor Dice, dice Tú llorando por él Y yo por ella Juntos los chicos con los que viene Sincero amor Venga el ángel del amor Venga el ángel del amor Suave Ándale Morris Jr. Ya está grabando el evento Tú llorando por él Y yo por ella Sanger Junto los dos caminando Va la gente de Cuevas Busca de amor Ya nos acompaña la chica La chica Ale Sincero amor Va las chicas fresas esta noche Ándale Manuel Sobe Ándale Lara Puro barrio chino Ándale Tide Todos los niños sin amor hoy La combi más sonidera C Sanger Ándale Andy Dirigenza Todo el colectivo Saime Group Y la hermosa Itzel Ya nos acompaña la hermosa Itzel Suave Sanger Dice, dice El ángel del amor Venga Arriba el alcohol Arriba la inyección Arriba la banda de sauces La trini Y la mejor organización Siempre con el Sanger Llorando por amor Venga el son Se te nota en tu cariño Sanger Venga el ángel del amor Como dice Como dice esa noche Tus ojos cristalinos Ya nos acompaña el pito coge esa noche Te pregunto si tomó Ya nos acompaña el niño Nathan Con los samuráis sangeros Llorando Esta noche Toda la banda de sonido california Llorando por el niño Llegó Poncho el chico Toda la gente de cuevas La colonia y el ese Y yo por ella Vamos a bailar Juntos los dos Caminando Ándale bonita Enano Montiel Ahí en Facebook El dulca de amor Sincero El ángel del amor Esa noche Se te nota en tu cariño Llegaron los niños samuráis Soy 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 Venga Morris Junior Sanger 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 Para la gente de Ciano Guachito Para Pichis Soy Mariano Premi Juan Felipe Venga Y el pequeñísimo Venga Hasta allá es Ciano Guachito Anda el chiquilín Dice Tú llorando por él Y yo por ella Juntos los dos Caminando Venga el colectivo Simon Group Para la gente de Santa María Llegó la gente de Cedido Fantasy Hola Ándale Manuel El ángel del amor Dice Llegó por él Y yo por ella Sanger Juntos los dos Caminando Venga Morris Junior Busca de amor En dulca de amor Sincero Hoy nos acompaña La pequeña Ángela Toda la banda Así estamos comenzando Aquí en la pieza Lupita El ángel del amor Jove Jove Cumbia 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 Venga los sabrosos Llegó la pequeña Rosa Buenas noches, ándale Sochi, ya no se acompañe Chipotes, vamos a bailar y disfrutar de él, soy para la gente de Santa María, bienvenidos y bienvenidas, el ángel del amor, ándale mono ya no se acompañe la familia Hernández, para la gente de la colonia, les digo buenas noches soy, se te nota en tu carita, el ángel del amor, ándale mono, dice, te pregunto si todo está bien Sanger, me dicen llorando, ándale para Emanuel y su esposa, ni quiera que se tú llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando ándale toda la gente de la colonia, les digo ándale Esmeralda y sus primas, mucho pera, mucho amor ándale que se acaba, ya se va yo llorando por él y yo por ella, el ángel del amor, juntos los dos caminando soy, busca de amor, en busca de amor, sincero va la gente, San Miguel Bocanegra, el barrio chino que ya llegó el ángel del amor, suéltame el sabor, el niño y la niña, San Juanito Zeta, soy, soy ya se acaba, el ángel del amor venga, venga morris júnior, suscríbete a su canal, allí en youtube, dice el ángel del amor Llegó Leitan A la gente de Sauces A la gente de la moneda Buenas noches Dice Dice que se acaba Llorando por él Y yo por ella Soy Un, dos, dos Sanger 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 Y se acaba el ángel del amor Damas y caballeros En esta ocasión Continuamos adelante Tenemos únicamente Fondito musical Estamos comenzando hoy